Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires estamos intentando desde la gestión de Guido Lorenzino de ampliar el marco de atenciones a los 135 distritos. Salto todavía no está disponiendo de una oficina propia, pero por la inquietud del Intendente Ricardo Alessandro y por la buena predisposición de Guido Lorenzino estamos viniendo, vamos a empezar a venir una vez por semana para atender todos los reclamos de los ciudadanos de Salto y de las localidades, los días viernes hemos dispuesto de 8 a 13 horas, ya vamos a informar bien cuál va a ser la oficina donde vamos a estar atendiendo, pero la idea es de poder recibir y avergar todas las inquietudes que tengan los vecinos, sobre todo lo que concierne a tarifas que es una de las cuestiones que más preocupación traen en la población en estos días. Así que bueno, bienvenido que venga toda la comunidad ya me van a ir conociendo, pero bueno, vamos a tener la mejor predisposición para asesorarlos en algunos casos porque va a haber temas seguramente para asesorar y en los que la Defensoría sí interviene, intervenir directamente. Perfecto. Bueno, más allá que el momento me parece que ahora son las tarifas, ¿no? Sí, sí, yo creo que va a ser sobre todo el tema del gas en esta temporada invernal, estamos en temporada alta, la gente se va a tener que empezar a decalefaccionar justamente en estos días que ha empezado el frío, van a empezar a venir las facturas más abultadas, sabemos que hay un aumento desproporcionado de las tarifas, el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha dispuesto de que esto sea así, desde la Defensoría hemos apelado en varias ocasiones, muchas veces la justicia dio a favor, después con las apelaciones de la gobernadora Vidal fue en contra, así que las tarifas volvieron con el aumento y ahora desde hace algunos días hay una denuncia desde la Defensoría del Pueblo al Estado, Nacional y Provincial por el aumento de 1.500% de las tarifas de luz y de gas que es lo que está viniendo en las últimas facturaciones que los que estamos viendo que mucha gente, mucha gente no lo va a poder pagar.